Me gusta tu boca, me gusta tu pelo, me gustan tus ojos, color caramelo, me gusta tu risa, me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo al verte bailando. Pintaste mi mundo con una alegría y con tu presencia le diste calor, si tu no existieras yo te inventaría, porque no podría vivir sin tu amor. Me gusta tu boca, me gusta tu pelo, me gustan tus ojos, color caramelo, me gusta tu risa, me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo al verte bailando. Tu voz, tu ternura es un canto a la vida, cerraste la herida de mi soledad, con nada en el mundo puedo compararte, por eso al mirarte yo vuelvo a cantar. Me gusta tu boca, me gusta tu pelo, me gustan tus ojos, color caramelo, me gusta tu risa, me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo al verte bailando. Me gusta tu boca, me gusta tu boca, me gusta tu azul, me gusta tuLook. Me gusta tu boca, me gusta tu boca, me gusta tu boca, me gusta tu 말고. Pintaste mi mundo con una alegría y con tu presencia le diste calor, si tu no existieras yo te inventaría, porque no podría vivir sin tu amor. Me gusta tu boca, me gusta tu pelo, me gustan tus ojos, color caramelo Me gusta tu risa, me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, volvarte bailando Me gusta tú, me gusta tú, me gusta tú Me gusta tú, me gusta tú, me gusta tú La 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 la